si soy especial hola mis tropezones bienvenidos una vez más al canal adivinen quién está cumpliendo años hoy yo así que empieza dejando comentarios y felicitándome viste y el mejor regalo es que si no estás suscrito que te suscribas y si eres nuevo por aquí me presento yo soy claudio pienso yo es mi cumpleaños pues nada que aunque se supone que ustedes sean los que me den regalitos a mí yo quise poner por todos lados por telerán por internet hice encuestas de que ustedes querían de especial para este día porque ya que coincidía mi cumpleaños con un martes pues dije miren vamos a juntar y vamos a hacer un vídeo especial tanto para ustedes como para mí y ustedes todos pidieron la mayoría un 50 cosas sobre mí chismosos creo que esto es algo que me han pedido bastante ustedes quieren saber más de mí usted vaya les gusta el chisme la salsa así que este vídeo va sobre eso van a saber 50 cosas que no sabían sobre mí cosas muy random cosas muy locas pero son cosas sobre mí así que nada si te interesa esto pues quédate por aquí y no te vayas ok miren casi todo el vídeo va a ser con nuestro grupo porque estoy en la calle porque como usted también le gusta la calle pues lo vamos a combinar primeramente tengo 26 años lo estoy cumpliendo hoy nací en el 95 mirenlo aquí ya que les muestro el tatuaje les digo tengo 11 tatuajes lo digo mil veces mido 160 no soy enana pero tampoco soy alta me gradué en el 2018 en la carrera educación laboral educación informática si así tal cual y dicho sea de paso muy título de oro tú tú actualmente soy profesora de varias asignaturas de la carrera informática comencé un negocio de fotografía que ya les he comentado que es iso 100 les dejo aquí el instagram pues de gas para que nos contacte si les hace falta soy youtuber desde el año 2018 soy muy muy sentimental lloro por todo literal esto prácticamente es una confesión veo mis vídeos y los de tu piquete casi todos los días ahí 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 es que me gusta mucho mis comidas preferidas yo como cualquier cosa pero amo la pizza amo las croquetas amo el camarón rebosado amo el atún con la mayonesa y amo la mayonesa sola en sí me la como así por cucharadas de hecho lo que le pedí a mi mamá por mi cumpleaños es que me hice una ensalada fría porque es que amo también la ensalada fría demasiado no me gusta ningún líquido solamente el agua desayuno meriendo almuerzo y como con agua no me den otra cosa y el café solo lo tomo con leche condensada no me juzguen si hablo de bebida alcohólica mis preferidas son el vino tinto y la caipriña me manda lichos bueno iba a decir que me dan miedo los gatos y me gustan mucho los perros pero cuando son cariñosos venga tico ellos me tienen miedo a mí también yo creo tengo mucho miedo escénico ya sé que dirán era profesora era youtuber tiene miedo escénico sí mucho miedo escénico me pongo muy muy nerviosa me encanta bailar mover el esqueleto un coño negra coño mi negrita de hecho cuando era niña estuvo en un grupo de baile y bailé en una pila de teatro aquí desde la habana en media 23 y 12 el teatro américa no bailaba bien persona en un grupo baile me encantan las lucecitas amarillas se dirán qué rara pero si todo lo que es lucecitas así chiquitica amarilla la luz de las velas me deja hipnotizada lo juro ya sé que he dicho varias cosas preferidas pero realmente no tengo algo preferido me cuesta mucho trabajo elegir algo preferido ya sé que dije lo que no tengo nada preferido pero aún así me encanta el blanco cuando se trata de decoración y espacios todo blanco para que me transmita paz me encanta a now gris o si no saben quiénes son pues es un dúo de música español y la patata te ha dejado de latir empiezan tomas de estamos en una fórmula basada en alcohol y chocolate bares netflix deportes y viajes ya que estamos hablando de música déjenme confesarle algo no superó rpd si soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde estamos delante del malecón y les confieso algo les tengo pánico al mar cuando se trata de yo meterme dentro de él sin embargo no hay nada en este mundo que me relaje tanto como ver el mar hace que se dan cuenta de que no llevo maquillaje de que estoy así despeinada pues me da mucha pereza maquillarme y peinar me compréndanme otra confesión me dan unos antojos vaya fuertísimo que no puedo controlar de chocolate de dulce en general pero más de chocolate ahí se me hace la boca agua quiero nutella yo creo que de esto se han dado cuenta me cambio el look constantemente mucho muy seguido bastante seguido y me encanta hacerlo me gustan las películas policíacas no sé me aportan así cosas curiosas no sé pero me gusta y me encantan las películas españolas yo creo que solamente hay una persona en el mundo que entendería esto porque es la única que conozco que tiene este trauma pero señores y lo digo en serio le tengo asco fobia no sé a los medicamentos o sea hasta me cuesta hablar de ellos pero desgraciadamente es lo que necesitamos para curarnos pero realmente hay veces que yo prefiero pasar el dolor antes de que tomarme una pastilla y no es un problema de tamaño es un problema de que me da mucho asco no sé no sé es un trauma y ya que estamos hablando de trauma les cuento algo cuando tomo agua de hecho cualquier líquido puede ser me ahogo es una cosa que no se cree pero realmente cada vez que tomo agua me ahogo siento que voy a morir ahogada un día de tanto atorarme yo no sé se me va por el camino viejo pero siempre me pasa me encanta leer sin embargo me cuesta mantener una lectura no sé por qué les explico soy muy muy creativa con los emojis te amo oraciones que todo el mundo se queda como web que me quisiste decir con eso y yo a ver cariño esto es un té y esto son unas uvas y las pasas vienen de las uvas es decir que es una pasa y este guanajo es un guanajo sinónimo de monga te pasas monga si soy especial me encanta amo grabar y editar vídeos uno de mis mayores sueños es tener un espacio de ser posible una casa por favor destino venga me tengo demasiados amigos que amo con la vida y que me aman a mí tengo muchas agendas y libretas para diferentes cosas el teléfono no me funciona para escribir y anotar mis cositas prefiero lo tradicional mis libreticas siempre ando en tenis es lo más cómodo para que te vas a complicar con sandalias y tacones si existen los tenis poder no soporto usar ajustadores mis pechos tienen que ir libres por la vida y segunda confesión a lo mejor no se los muestro me da demasiado pereza afeitarme las piernas solo las piernas lo juro me meto uno y dos meses sin afeitarme casi nunca me he hecho perfume no sé por qué pero nunca estado es que soy muy natural soy muy natural o sea la paso demasiado mal cuando me cae la regla y aquellas personitas mujeres que pasan dolores que casi que se desmayan que vomitan que todo tienen un alma gemela aquí porque es fatal eso vaya no quieren hablar de eso cuando quiero algo que es material reúno y reúno no importa cuánto trabajo para hacer pero hasta que no lo consiga no paro estresarme y coger lucha por cualquier cosa es mi don fatal eso estoy consciente de los grandes beneficios que tiene yoga y nunca antes me había puesto a hacerlo pero ya comencé hace una semana les confieso que no me acostumbro a usar esto no lo soporto no soporto me hago esto para que ponerse y por último me encanta mi cumpleaños o sea hoy los amo esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado saber de mí saber cositas que seguramente ni se imaginaban de mí me gustó también hacerlo espero que les haya gustado la dinámica y la forma en que lo hice y recuerden que en el camino de la vida existen muchas cosas lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos suscríbete a la próxima